Es vital porque se quiere convocar a toda la comunidad universitaria y cuando estamos nombrando a la comunidad universitaria estamos dando cuenta del gobierno universitario de la universidad en términos de sus vicerrectorías, decanaturas, jefes de departamento, subdirecciones, coordinadores de programa, a su vez de los diferentes espacios colegiados, consejos de departamento, consejos de facultad, por supuesto consejo académico, consejo superior, pero a esto le estamos agregando unos niveles de participación fundamentales que tienen que ver con las prácticas instituyentes en la universidad pedagógica, es decir, los espacios organizativos tanto de trabajadores, profesionales, empleados, maestros y estudiantes. Esos son los ejes misionales y eso deben ser los ejes de todo plan de desarrollo institucional, por supuesto aquí lo que queremos es hacer un énfasis en lo misional, entonces la docencia, la investigación, la proyección social son los ejes misionales y el plan de desarrollo tiene que abordar esos tres temas de manera genérica, además de los ejes de soporte por supuesto, pero decimos de manera genérica porque el plan de desarrollo debe ser un plan indicativo, debe ser lo que traza las líneas gruesas, ahora en estos tres ejes de misionales y estos tres ejes de apoyo están atravesados en el caso de la administración actual porque fue el programa de gobierno que ganó la consulta y que fue aceptada por unanimidad en el consejo superior, un proyecto pedagógico para la paz de Colombia. Estos son los principios fundamentales del plan de desarrollo que no son un ideal o una apuesta abstracta, sino que se materializan en una dinámica activa de toda la comunidad universitaria y real frente a nuestras debilidades, por supuesto, pero sobre todo frente a nuestras grandes potencialidades y oportunidades para transformar la universidad que todos queremos para los próximos cuatro años. Hoy la universidad, todos sus estamentos están reflexionando, de esa reflexión se produce un momento que recoge toda esta reflexión y produce una síntesis que hace su tránsito a instancias, digamos, superiores, si me permiten el término, de tal forma que estamos recogiendo el sentir de los diferentes estamentos, estudiantes, profesores, trabajadores, organizaciones, para que nos vayamos contando todos cómo es que es esa universidad que estamos viviendo y vamos diseñando de paso la universidad que queremos y vamos haciendo un ejercicio de síntesis para finalmente concluir, yo espero que en el término de un mes, este documento tendrá que estar haciendo su tránsito ante el Consejo Superior, que es la máxima instancia de nuestra universidad. Con posterioridad a esa mirada que tiene el Consejo y a las directrices que seguramente se deriven de su análisis, inmediatamente nos damos a la tarea de construir lo que llamamos nuestro proyecto de inversión. Entonces vamos a tener recursos seguramente importantes para fortalecer nuestra universidad, pero la vamos a fortalecer únicamente y de cara a ese documento que se ha construido de manera colectiva.